Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Embemanía. Yo soy David Flores y como lo hemos estado viendo esta semana, paradójicamente el mercado bursátil se ha estado moviendo con mucha más actividad que el mercado cripto. Es por eso que ayer estuve lanzando una encuesta en Twitter preguntándoles a todos ustedes si estarían interesados en un video con mi análisis sobre lo que está pasando en este mercado. Y como la mayoría pues estuvo votando positivamente en esta entrega, quiero que analicemos la reciente caída del mercado bursátil para encontrar las razones de por qué está sucediendo esto, pero sobre todo para aprovechar de una mejor manera esta situación de confusión y incertidumbre. Comencemos. Arranquemos echándole un vistazo rápido al mercado cripto porque no quiero que piensen que me he estado olvidando de nuestras criptomonedas. Pero lo cierto es que este mercado todavía permanece muy estático, es decir, estamos en los mismos 6.500 dólares que lo dejamos la semana pasada en nuestro último video y este mercado pues en general continúa como con ciertas ligeras correcciones. Es decir, vemos por ejemplo Litecoin cayendo en un 0.35%, OMG en un 0.39%, Cardano un 0.02%, pero en general no tenemos como estas grandes caídas que habíamos presenciado en varias ocasiones durante todo este año. Y esto en realidad me ha llamado muchísimo la atención porque si lo comparamos con el mercado bursátil en realidad es muy interesante y es por eso que en estos días estuve tuiteando lo siguiente. Y es que en el 2017 y todos recordarán esto, los banqueros y los inversionistas tradicionales estuvieron criticando muchísimo al Bitcoin precisamente por su alta volatilidad y ahora en estos momentos en octubre del 2018, pues de acuerdo a las recientes gráficas mensuales de por ejemplo mercados como el Dow Jones o como el Nasdaq, pues podemos ver que estos mercados están mostrando mucha más volatilidad que el Bitcoin paradójicamente. Lo cual me hace concluir que independientemente del mercado que estemos analizando, sea de innovación tecnológica como el blockchain, es decir, cualquier criptomoneda o del internet, por ejemplo, con cualquier acción del mercado Nasdaq o de mercados tradicionales como por ejemplo el Dow Jones o el SP500. Después de un excesivo salto inflacionario en sus valoraciones, lo único que queda de ahí pues son obviamente correcciones orgánicas o naturales, pues que hablamos las personas que analizamos ese tipo de gráficas, pero sobre todo que son en realidad muy necesarias para la salud de estos mercados. En otras palabras, pues nada sube eternamente como precisamente lo hemos visto con el Bitcoin cuando tuvimos todo este gran salto en diciembre del año pasado y toda caída pues es consecuencia finalmente de un ciclo natural de los mercados y por eso es que siempre es muy clave que tú como inversionista pues entiendas la dinámica orgánica de ese tipo de comportamientos para que te ubiques entonces en una, digamos, en el mejor lugar posible para mitigar entonces estos riesgos y aprovechar pues precisamente en la mayoría de situaciones pues una venta masiva, es decir, en otras palabras pues nada sube eternamente y todo lo que sube pues tiene que caer y por eso es muy clave que ustedes siempre estén muy pendientes de cómo inversionistas estén en el lugar correcto y por eso es que mi primera reflexión es la siguiente, como les he comentado en varias ocasiones con las criptomonedas, no en todos los casos una pérdida de valoración como por ejemplo ha sucedido con el Bitcoin significa que algo malo esté pasando con esa empresa o con esa plataforma, es decir, que ya no se estén generando por ejemplo utilidades o que se va a quebrar pues como tal la compañía como estamos en un mercado globalizado y de comunicaciones inmediatas, es decir, al instante todo el mundo sabe lo que está pasando en Japón, en la China, en los Estados Unidos los miedos pues pueden ser muy contagiosos y esto va creando como esas bolas de nieve que forman falsas percepciones de la realidad que existe pues digamos detrás de esos activos o detrás de esos equipos o de las empresas ¿Qué quiero decir con todo esto? El hecho que por ejemplo el Bitcoin pues haya pasado de los 19 mil dólares como todo lo vimos en estos niveles récords ahora a los 6 mil 500 dólares en menos de un año pues no significa que no hayan en estos momentos personas haciendo transacciones o usando la criptomoneda y o que el blockchain pues precisamente digamos está dejando de ser utilizado como una tecnología desde mi punto de vista y yo lo he presenciado es todo lo contrario precisamente como lo verán en las futuras entregas sobre las entrevistas que estuve realizando en California y es que yo siento que en este momento estamos en el mayor desarrollo de proyectos basados en blockchain pero muchas veces pues ese tipo de influjos y de crecimientos no se reflejan en los precios actuales porque pues prima mucho más la percepción colectiva de todo el mercado que es mucho más fuerte porque el inversionista pues finalmente es mucho más conservador y los miedos son mucho más fuertes frente a cualquier tipo de decisión bueno lo mismo siento que está pasando precisamente en el mercado bursátil por ejemplo una acción como Apple ha caído en estos momentos al día de hoy casi un bueno un 1.60% pero ha tenido pues por el otro lado o hemos estado viendo como durante todo este mes ha estado con ventas récords de sus nuevos celulares como por ejemplo el iPhone XS y el iPhone XS Max de hecho yo en estos días compré uno porque pues en en realidad son muy buenos y tienen una gran capacidad tecnológica lo mismo estamos viendo con por ejemplo con Netflix que pues ha estado también en una caída reciente durante todo este mes estuvimos viendo y en estos momentos pues ha caído un 4.17% pero esto no significa pues que tengamos digamos un cierre masivo de muchísimos suscriptores de esta plataforma de videos streaming sino que cada vez pues estamos viendo como en nuestras conversaciones diarias pues somos más fanáticos a todas estas series que tiene Netflix y se espera que incluso para el 2019 hayan más de 800 producciones lo cual pues va a significar más usuarios y más tráfico de los fanáticos actuales a esta plataforma y otro ejemplo es por ejemplo Amazon que cayó un 7.82% y que como puedes ver en la gráfica pues también ha tenido toda esta corrección durante todo este mes pero pues eso no significa que ahora todo el mercado o que la mayoría de las personas han decidido de un momento a otro o en octubre empezar nuevamente a comprar en los almacenes de manera física todo lo contrario se siguen expandiendo muchísimas más las operaciones en todos los países es más recientemente no sé si ustedes vieron la noticia pero se está inaugurando una planta enorme en Colombia y pues cada vez estamos viendo como Amazon está abriendo muchas más bases de operaciones bueno en muchísimos países y precisamente cada vez se ve como la industria de la venta por internet pues está siendo más grande y está siendo mucho más demandada por el consumidor promedio por ejemplo como los millennials que están viendo pues mucho más cómodo precisamente hacer compras por internet desde la comodidad de su hogar y no estar viendo hacer filas o el tráfico en fin ustedes ustedes me entenderán pero en lo que creo que se han estado fallando estas tres compañías y bueno obviamente en la mayoría del mercado tanto de Dow Jones como también de SP500 y precisamente por eso es que estamos viendo todas esas correcciones es que siento que ellos se dejaron llevar por la emoción de un mercado en alza es decir estuvimos viendo pues todo este crecimiento de por ejemplo el índice de Nasdaq y se empezaron a poner como metas corporativas mucho más altas de lo que en realidad ellos podían llegar en parte pues precisamente por esa competencia competencia y ese afán de dejar relegados a todos los rivales que tienen para tratar de captar más mercado y tener mucho más monopolio pero el efecto yo siento que ha sido lo contrario es decir si por ejemplo vemos lo que pasó con por ejemplo con Amazon ellos están más o menos pensando que para final de este año van a vender anualmente de entre 66 mil millones a 72 mil millones de dólares y ellos habían estimado 73 mil millones es decir están muy cercas precisamente de la meta pero por no llegar por no cumplirla ya inmediatamente se disparan las alarmas en los inversionistas y es ahí cuando entonces tienen estas correcciones como por ejemplo está pasando con Amazon entonces yo pienso que eso es precisamente lo que está pasando al no cumplirse esas metas pues automáticamente entonces se genera este tipo de pánicos generalizados creo que esto es algo que la mayoría de los ejecutivos de todas estas empresas van a tener que replantearse sobre todo para el próximo año cuando se está proyectando una posible recesión económica entonces con metas mucho más reales en vez de estar vendiendo ilusiones o sueños que pues pueden generar el efecto contrario tal cual como lo estamos viviendo en estos momentos pienso que pueden ser mucho más efectivos sobre todo en situaciones de incertidumbre y esta caída pues de la mayoría de las acciones del mercado del internet y de la tecnología pues se ha estado reflejando en esta gran corrección que ha tenido el índice de Nasdaq la cual pues ha sufrido su peor caída mensual desde octubre del 2008 en la que pues ha caído ya prácticamente un 13% tal cual como lo ves en la gráfica como estamos hablando no solamente de una acción sino de la mayoría de todas las participaciones o de todas estas empresas de este mercado público estoy proyectando un mayor nivel de corrección precisamente de Nasdaq por lo menos durante lo que queda de este año es que si lo ves en perspectiva como les comenté la semana pasada la gráfica de Nasdaq en realidad pues se parece mucho como a la del Bitcoin cuando lo tuvimos en enero es decir cuando tuvimos como todo este crecimiento, todo este influjo y luego que tocó este techo pues ya empezó a tener esta corrección y tal cual pues pareciera que estuviera sucediendo con el índice de Nasdaq y precisamente también cuando por ejemplo si lo vemos en otra perspectiva cuando sucedió la crisis de la burbuja del punto com en el 2000 entonces subió todo esto y luego pues obviamente tuvo toda esta caída algo que si quiero señalar con todo digamos con este comentario es que no quiero que piensen pues que estoy ya entonces proyectando una gran caída tal cual como la vivió el Bitcoin durante este año o pues cuando tuvo como toda esta burbuja en el año 2000 ya que pues estamos hablando de Nasdaq que en estos momentos ya es un mercado mucho más maduro y con una gran liquidez y no pues obviamente lo que estaba viviendo en ese momento en los años 2000 y en estos momentos pues estamos hablando de empresas mucho más grandes y mucho más sólidas en cuanto al número pues de volumen de mercado lo cierto es que por este grado de incertidumbre y pues por toda esta falta de metas cumplidas y pues con toda esta sobrevaloración de la mayoría de las acciones que estaba como percibiendo y de indicadores pues precisamente como el de la gráfica MAC tal cual como la ves aquí que pareciera que se estuviera generando acá ya un cruce de la muerte pues que nos podría entonces mostrar que puede existir mucha más corrección por estos días entonces de continuar esta tendencia bajista yo estoy esperando a Nasdaq aquí en esta línea de soporte que estuve dibujando en los 5200 más o menos que fueron esos niveles de resistencia pues que coincide acá en el año 2015 tal cual es decir coincide entonces acá con este punto y aquí entonces obviamente existiría de confirmar un rompimiento de tendencia ahora al alza pues sería como un buen momento para ingresar y lo digo que es muy importante confirmar porque algunos analistas y esto sí me gustaría también compartirlo piensan que incluso podría llegar a tener este comportamiento entonces podría tener este esta caída acá llegar y tocar este nivel de soporte luego tener una ligera recuperación y luego nuevamente caer entonces por eso es muy importante que podamos establecer ese nivel de rompimiento de tendencia pues para que luego obviamente no puedas tener esa pérdida porque tal cual como lo estuvimos también teniendo por ejemplo en la burbuja del año 2000 pues tuvo la misma más o menos el mismo comportamiento entonces tocó acá soporte luego tuvo esta recuperación y luego entonces tuvo ya la caída estrepitosa que pues todos conocemos entonces es importante como siempre les digo verificar en cualquier tipo de activo ese ese cambio de tendencia pues para que tú no quedes como en una situación riesgosa yo la verdad es que no veo este escenario tan posible porque como les estuve mencionando el volumen de mercado de Nasdaq en estos momentos es completamente diferente a lo que tenían en los años 2000 pero bueno pues obviamente para cuando llegue entonces este momento ya estaremos como haciendo un nuevo análisis y bueno ahí les estaré obviamente compartiendo mis recomendaciones yo estoy haciendo entonces como digamos de manera mucho más simple el siguiente racionamiento y es que si en el año 2002 aquí tal cual como lo ves en la gráfica pues tuvo entonces esta corrección de un 40% y luego tuvo lo mismo en el 2008 más o menos de un 40 a un 44% de corrección pues lo que hice fue básicamente proyectar entonces ese mismo nivel de caída y más o menos coincide precisamente con ese nivel de resistencia que les venía mencionando del año 2015 entonces por eso es que me ratifico entonces que por lo pronto digamos de continuar entonces esta corrección pues podría entonces llegar más o menos a estos niveles de los 5200 finalmente pues en Nasdaq pues les recomiendo también que le echen un vistazo a una acción que me parece muy interesante en estos momentos como es Tesla porque está teniendo un comportamiento muy muy bueno luego de toda esta corrección que tuvo este mes bueno me imagino que todos supieran con todas estas noticias de Elon Musk a que renunciaba que lo sacaban que no cumplían con todos los inventarios pero lo que sí estoy viendo es que precisamente cuando ya el próximo año ellos comiencen a cumplir esas metas que tienen de todos ese inventario de carros que tienen pues represados y pues mejoren ya esos problemas en esas cadenas de producción que tienen pues van a comenzar a salir mucho más al mercado y obviamente eso va a captar muchísimo mayor interés de los inversionistas institucionales haciendo crecer su valoración entonces esto es más como una recomendación para que comiencen a observar esta acción en el mediano plazo y en el SP500 yo estoy analizando lo siguiente en el anterior vídeo como recordarán les estuve mencionando que la Reserva Federal pues está aumentando en estos momentos las tasas de interés en los Estados Unidos entonces eso significa pues que los préstamos para cualquier tipo de inversión por ejemplo en capital pues va a ser mucho más costosa y por lo tanto pues esto se va a ver reflejado en la poca expansión que van a tener las empresas más grandes de los Estados Unidos porque pues repito va a ser mucho más costoso prestar dinero para pues inyectarlo y bueno para invertir en todos sus planes de crecimiento por eso es que pienso que en los próximos meses pues vamos a seguir teniendo correcciones en este índice y mi resonamiento también es muy sencillo como lo estuvimos analizando precisamente en Nasdaq es muy similar y es que como en el año 2000 pues como ves ellos tuvieron esta corrección de un 50% y luego también se repitió en el 2008 pues lo mismo podría suceder con esta corrección en estos momentos en los que hice la misma proyección de una pérdida de más o menos aquí un 47% que coincide con este nivel de soporte acá en los 1574 entonces como ves pues a partir de unos comportamientos históricos muy similares pues podríamos por lo menos proyectar estos niveles de caídas que repito de continuar obviamente con este mismo grado de tendencia entonces para no hacer muy extenso este video en alguna oportunidad incluso me gustaría compartir con todos ustedes cuáles digamos las acciones dentro del mercado de SP500 y de Dow Jones que he estado observando pues en la actualidad entonces para los interesados pues me dejan saber ahí en la descripción de este video si les llamaría la atención este tipo de videos futuros una de las razones por las que creo que tanto Nasdaq como Dow Jones como el SP500 no van a caer como digamos dramáticamente a cualquier nivel inicial es decir por acá en estos niveles sino más bien como en esos grados medios de soporte es porque pues en estos momentos si existe un país que está recibiendo muchísimo dinero es decir mucho capital extranjero es precisamente los Estados Unidos en donde ha estado también incluso aumentando muchísimo la inversión nacional con Trump es decir para con el presidente Trump para a la cabeza de este país para bien o para mal parece que esa política de reducción de impuestos a las corporaciones pues ha estado atrayendo muchísimo más inversión y eso se ha estado pues traduciendo en ese gran influjo que está entrando en el país y por eso es que yo creo que número uno pues la caída no va a ser repito tan dramática como muchos han estado proyectando dos estamos en un momento excepcional desde mi punto de vista para comenzar a diversificar muchísimo más nuestro portafolio es decir no solamente ver las criptomonedas como ese destino único de inversión sino también comenzar a ver por ejemplo este tipo de escenarios posibles con inversiones en bolsa para los que pues todavía no lo han hecho en estos momentos entonces sí porque yo sé que muchos han estado como lamentándose y por ahí lo he estado percibiendo en nuestra comunidad de no haber podido tener como esa oportunidad de invertir en bolsa por ejemplo hace 10 años y que pues ahora pues digamos hace un mes atrás se quejaban de que estos precios están muy altos que pues no vale la pena en estos momentos invertir y pues obviamente tenían toda la razón pero yo pienso pues que en estos momentos estamos como en esa oportunidad única que todos habíamos estado esperando o sea no estoy diciendo que ya pues que en estos momentos todos tenemos que entrar a lo loco a la bolsa y comprar también commodities y equities sino que como les comenté me parece que todavía falta mucho más por corregir que en estos momentos tenemos que ser como unos espectadores muy vigilantes de lo que está sucediendo con estas correcciones y detenidamente con esas caídas pues ya entonces empezar a identificar cuál es ese momento perfecto de entrada y que con todo ese dinero pues que está entrando a la economía de los Estados Unidos pues todos podamos como aprovechar muy bien las posibles recuperaciones que vayan a tener todos estos activos en el próximo año para finalizar me gustaría que le echáramos un vistazo a los commodities precisamente es decir en cuanto por ejemplo al petróleo podríamos ver cómo les recomiendo pues que en realidad pues analicen por ejemplo esta gráfica de la WTI es decir el precio de referencia por barril y que lo estén observando detenidamente porque pareciera tal cual como ves acá con las velas de un día perdón de una semana precisamente se está como formando un cruce de la muerte que podría acelerarse muchísimo más si se profundiza esa crisis o esas tensiones diplomáticas entre Arabia Saudita y Turquía entonces desde los fundamentales desde las noticias también el mercado por ejemplo de commodities se puede impactar entonces para que lo estén observando también muy detenidamente y los tres commodities que en realidad estoy observando con muchísimo optimismo en estos momentos son número uno pues el oro porque pues como ves en estos momentos ya está mostrando precisamente un cambio de tendencia que era lo que yo les venía mencionando entonces tal cual como ves digamos en el mediano plazo pues la digamos esta gráfica es decir el oro se ha estado como fluctuando y moviendo en este túnel muy 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 fácilmente establecido como ves acá si con esta resistencia perdonarán un poco que no soy muy preciso en estas líneas pero simplemente para darles una idea y parece que en estos momentos pues ya se está como decir ya tocó este nivel de soporte aquí y se está perfilando para tener este crecimiento que por lo menos podría llegar a este nivel de resistencia de los $1,361 entonces es muy interesante porque si una persona ingresa en estos momentos pues podría por lo menos asegurarse este nivel de ganancia entonces por eso me parece muy atractivo para analizar ahora la plata la plata también está muy 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 interesante también por lo mismo como ves ya tocó este nivel de soporte acá histórico que tuvo en el 2015 y ha estado en este grado de intermitencia y parece que está entonces nuevamente revertiendo la tendencia ahora al alza pero lo más interesante es que parece que se está formando un cruce dorado que por lo menos nos podría llevar entonces a más o menos los $15, $16 entonces también está para analizar por todos ustedes y finalmente el uranio que yo sé que es algo como muy tal vez no muy conocido por todos pero lo interesante de esto es que luego de toda esa caída que tuvo desde el 2011 pues con todos estos escándalos que tuvieron digamos de fugas en estas plantas de Japón pues el uranio ha perdido muchísimo y obviamente todas esas políticas restrictivas gubernamentales sobre este este comodín entonces obviamente ha tenido una gran caída pero pareciera que este grado de intermitencia nos estuviera mostrando pues que ya como que hay un nivel mucho más de alerta es decir de consolidación en el precio y sobre todo porque se está esperando que ya en estos momentos ya hay mejores políticas de inversión para este tipo de plantas en uranio es decir para mayor niveles para energías alternativas y esto pues podría disparar muchísimo mucho más el precio de estos activos entonces para que en el mediano plazo también lo analicen y es decir si ustedes en realidad están muy interesados en este tipo de análisis sobre commodities para no alargarme muchísimo más en toda esta explicación me gustaría pues más adelante también hacer como un tutorial sobre cómo invertir en este tipo de commodities es decir desde cero porque yo sé pues que la mayoría de nosotros estamos como más enfocados en criptomonedas y este es como un nuevo mundo una cosa completamente distinta entonces si están interesados también me lo dejan saber aquí en la descripción de este video porque pues yo sé que como les digo muchos se hacen ese tipo de preguntas de hecho me las han estado haciendo y bueno yo las he estado recibiendo y por eso es que por lo pronto les voy a contar muy muy rápidamente mi experiencia con las inversiones en acciones es decir en la bolsa desde los Estados Unidos por ejemplo para invertir aquí yo utilizo varias aplicaciones pero por lo pronto me gustaría compartirles dos la primera se llama Wealthfront esta es como una aplicación que es como un robot de los que conocemos en las criptomonedas el cual invierte por ti digamos de forma automática construyéndote un portafolio conservador intermedio o agresivo dependiendo de como sea tu perfil como inversionista y entonces este robot y sus asesores los que están detrás de esta plataforma pues van invirtiendo tu dinero y hacen como las mejores movidas número uno pues para generar los mejores rendimientos pero también algo que me parece muy bueno y es para que evites pagar muchísimos impuestos sobre todas estas ganancias ocasionales y es realmente muy bueno como para las personas que no saben mucho del mercado accionario y quieren ver como por dónde arrancar o también como para las que no tienen como mucho tiempo para estar mirando gráficas y como para ver por dónde invertir y pues quieren como ahorrar o quieren invertir más como pensando en el largo plazo porque finalmente como que tú no estás vas a estar viendo esto permanentemente sino que lo vas a dejar ahí eso se va a ir moviendo y lo vas a estar viendo mucho más como para una pensión adicional diría yo ¿no? y porque digamos si tú tienes un trabajo o es por lo pronto como yo lo veo es decir como algo adicional que tú tienes ahí que se va moviendo y que te va a poder servir para un futuro pues que pueda ser una posible pensión y lo mejor es que en realidad las tarifas por transacción son las más bajas que yo he podido encontrar con relación a este tipo de aplicaciones similares entonces por lo menos las que están disponibles en el mercado en esos momentos en las tarifas me parecieron las más económicas para los interesados en la descripción de este vídeo pues pueden encontrar el enlace para ingresar a esta aplicación la verdad es que es un enlace de referidos pero como es la primera vez si esto es una confesión que les hago como es la primera vez que lo estoy compartiendo no sé exactamente cómo es ese tema de los referidos es decir qué vamos a obtener tanto tú como yo a través de ese enlace así que sería bueno para los que se quieran atrever a utilizar este enlace pues para que me saquen de la duda de una vez y poderlo compartir luego con otras personas si realmente vale la pena honestamente más allá del tema de los referidos pues es una aplicación y me parece que es muy bueno en el celular como aplicación más que en la página en internet yo lo vengo utilizando es muy fácil de utilizar y estoy en realidad muy contento con el servicio y por eso es que les estoy haciendo la recomendación y la otra aplicación que les tengo es por donde digamos normalmente uno puede invertir en ya directamente en acciones y se llama Robinhood que pues yo sé que muchos lo han escuchado porque también se puede incluso invertir en criptomonedas como ves aquí por ejemplo con el Bitcoin entonces aquí básicamente tú puedes crear una cuenta mantenerla y comprar acciones a costo cero por transacción esto no significa que en realidad y en esto debo ser muy honesto que pues en realidad no tengas que pagar una tarifa ya que la SEC es decir la agencia reguladora del mercado bursátil pues sí cobra en ciertos casos por ejemplo de ventas por mandato de tarifas por transacción pero ese costo no tiene nada que ver con la aplicación de Robinhood para no alargarme muchísimo más con ese tipo de explicaciones con las plataformas que utilizo en estos momentos esta es la página pero pues como les digo me gustan más las aplicaciones en los celulares de estas dos plataformas porque en realidad son muy sencillas de utilizar porque puedes acceder a cualquier acción o cualquier mercado y pues incluso como les digo puedes comprar cualquier bueno puedes comprar algunas criptomonedas así que me parece muy buena opción para alguien que esté deseando como entrar al mercado bursátil directamente pero que pues también tiene todavía como ese interés en las criptomonedas y que no quiere estar pagando muchísimo dinero comparativamente con otras plataformas que por ahí hay disponibles en el mercado también en la descripción de este video pues van a encontrar el enlace para los que desean pues abrir una cuenta y de paso también apoyarnos en nuestro canal también estaba escuchando varios comentarios de muy buenos de plataformas como por ejemplo Fidelity Zero esto es como un programa que ellos recién sacaron Fidelity es una empresa muy muy antigua pero tienen un nuevo programa también con cero costo y también hay otra que se llama TD Ameritrite que la verdad pues yo todavía no las he utilizado y por eso pues como que no les puedo dar la recomendación pero sí he escuchado muy buenos comentarios así que si alguno de ustedes las han estado utilizando pues me gustaría conocer su opinión para que pues obviamente también la compartamos con todos o si están utilizando otras que no las he mencionado pues como para saber qué es lo que está muy bueno ahí disponible en el mercado por cierto me hubiera gustado hacer recomendaciones de aplicaciones o páginas disponibles por ejemplo para países como España como Colombia o como Argentina donde tenemos una gran audiencia de Invemania pero infelizmente yo no conozco cómo se podría operar en esos países por eso es que quiero pedirles un favor es decir si ustedes conocen algún experto bursátil que en estos momentos pues le gustaría como hablar o contactarme pues me gustaría que obviamente ustedes me pudieran suministrar esa información para entonces yo tomarla y luego pues compartir toda esa información con todos los interesados porque yo sé que pues hay muchísimas personas en estos momentos que les gustaría saber por dónde invertir y cuál sería como la forma más fácil así que les repito si saben de alguien pues ahí me dejan los contactos en este vídeo o en mi cuenta de Telegram muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en esta entrega especial sobre el mercado bursátil mucho más allá obviamente de las criptomonedas estaré muy atento a tus preguntas y a todas las sugerencias en los comentarios que les estuve pidiendo pues para que obviamente me dejen saber si les gustaría que siguiéramos de vez en cuando saliendo con este tipo de entregas sobre el mercado bursátil y de esta manera pues diversificar mucho más nuestro portafolio y aprovechar las situaciones del mercado en la actualidad recuerda regalarnos un like compartir este vídeo con todos tus amigos y suscribirte a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia y de manía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Gracias!